Hoy ha hecho noticia un caso, un caso de este profesor que ha sido puesto ante un juez. ¿Por qué motivo? ¿Cuál ha sido la determinación de la justicia con relación al comportamiento de este maestro? Le vamos a contar toda una nota, en una nota, lo que ha pasado. Que les haga bailes estrictes. Le hacía toques impúbicos a cada niño que iba. El juez Roberto Parada determinó enviar con detención preventiva a la cárcel de Palma Sola, al profesor Josué Sosa, imputado por el delito de abuso sexual. No, él refirió los motivos por los que el alumno se encontraría en su domicilio. ¿Qué es el juez? Simplemente refirió que era por un tema de nota. La situación de que un menor esté en el domicilio de un profesor en un horario que no corresponde cuando la actividad educativa se desarrolla solamente en las unidades educativas. Gracias a Dios, agradezco a Dios porque a pesar de todo llegué a la justicia que quería. La directora lo había amenazado. ¿Qué le dijo? Dice que le dijo, si tú estás mintiendo, así sus palabras textuales, si tú estás mintiendo, te voy a expulsar del colegio. A ti y a tu compañero, al otro joven con el que él anda, que es su compañero y también sufrió esta agresión. ¿Es el único? No, son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Tanto en varones como en mujeres. A raíz de las declaraciones de los estudiantes, se ordenó el alejamiento de la directora de esta unidad educativa. Se ha encontrado indicios de que la directora, por entrevistas psicológicas que se le han realizado a otros menores estudiantes de la unidad educativa, esta persona estuviera encubriendo al profesor, ¿no? Ante ese entendido, nos ha dado también un plazo para poder iniciar las acciones administrativas y disciplinarias, el cual nosotros daremos cumplimiento a órdenes judiciales emanadas por la autoridad. ¿Qué va a pasar con el profesor ahora? El profesor, según lo que establece en el decreto supremo 1302 y 1320, de manera inmediata se le suspende, ya, en su RDA, con suspensión de manera preventiva, hasta lo que dure el proceso, sin goce de haberes. Él ya está suspendido en este momento, ya. Para que entendamos un poco más, este profesor ha sido aprehendido por la policía, después de la denuncia que hicieron sus propios estudiantes por abuso sexual. Le reitero, ha ocurrido en Santa Cruz. ¿Cómo acosaba el profesor a sus alumnos? Les mandaba invitación, que vayan a su casa a arreglar notas, todo eso. ¿Y los alumnos iban? Algunos iban, lamentablemente, tal vez porque le tenían miedo, porque él los intimidaba, tanto a niños como a niñas. Les invitaba bebidas, gaseosas, cervezas, para que puedan compartir con él allá, y le puedan hacer el baile de stripper para poder aumentarle las notas y así puedan pasar los alumnos. ¿Todo eso dónde ocurría? En su casa, él los citaba a su casa, para que pueda ayudarle a hacer algún trabajo de tarea, supuestamente, para que puedan acudirlos a su casa. ¿Qué le decía este profesor a su nieto? Lo trataba de pobreto, lo trataba de tonto, lo trataba de imbécil, lo trataba de todo, delante de todo el curso. ¿Le bajaba la autoestima? Muchísimo. Pero... ¿Con alguna finalidad? Ahora, haciendo el análisis, pienso que sí.